Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del Neolamprologus Multifasciatus recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Nombre científico. Neolamprologus Multifasciatus, Bollinger, 1908, sinónimo no válido. Lamprologus Multifasciatus, Bollinger, 1908, nombre común. Multis Clasificación, Orden, Perciformes Familia, Cixlidare, Género, Neolamprologus, Especie, N. Multifasciatus Distribución, endémico del lago Tangánica donde lo podremos encontrar entre las bahías de Niancolo, Zumbu y Luru, en el este de África. Habita cerca de la costa, en aguas bastante profundas, hasta 30 metros, en zonas caracterizadas por tener un sustrato suave y multitud de conchas vacías. Lo veremos formando colonias sobre un generoso lecho de conchas. Forma. Se puede decir que tiene la forma típica del cíclido africano. Boca grande y en posición elevada, orientada hacia arriba, cuerpo relativamente corto y aleta dorsal que cubre casi toda su parte superior. El resto de aletas son pequeñas, como lo es el propio pez, sin duda el cíclido más pequeño del lago Tangánica, y probablemente también del mundo. Coloración. Cuerpo que oscila entre grisáceo, marrón e incluso blanco con varias líneas verticales de distinta intensidad que cubren todo su cuerpo. Sus ojos son de un llamativo color azul. Tamaño. Como se ha mencionado con anterioridad, es un cíclido pequeño, probablemente el más pequeño de entre todos los cíclidos. Las hembras alcanzan los 2, 5, 3, CMS de largo, mientras que los machos alcanzarán con facilidad los 4 CMS, pudiendo incluso llegar a 5 CMS ocasionalmente. Dimorfismo sexual. No son fácil diferenciar sexualmente esta especie, sobre todo los ejemplares jóvenes. Ya de adultos, los machos son más grandes que las hembras y de color ligeramente más intenso. Se puede observar también un tono rojizo en la parte superior de su aleta dorsal. Las hembras, por su parte, tienden a tener la cabeza un tanto más redondeada que los machos. Esperanza de vida. Entre 5 y 8 años en cautividad. Parámetros del agua. PH. 7, 500 hay 9 minutos, 0 segundos, GH. 10, 25, óptimo 16, tempestad. Temperatura. 23, 26, o reclama baja carga de nutrientes, nitratos, fosfatos, etc. Acuario. Gracias a su tamaño, son de los pocos cíclidos del lago Tanganyika que se pueden desenvolver bien en un acuario relativamente pequeño. De hecho, una urna de unos 60 litros podría ser suficiente para una colonia de unos 7 ejemplares, si bien cuanto mayor sea el acuario que le podamos ofrecer, mejor. El acuario debe estar provisto de grandes áreas abiertas de sustrato arenoso, con una profundidad mínima de 5 cms porque les gusta excavar, puede utilizarse arena de playa previamente bien lavada o arena de sílice, entre otros, y agregar una buena cantidad de conchas de caracol vacías, bien sean de caracoles endémicos del lago Tangánica, bien sean de mar, terrestres o incluso caracoles manzana. En cualquier caso, debemos disponer de más conchas que peces, y gran parte de ellas deberá tener un tamaño suficiente como para que los peces puedan meterse dentro de cara a protegerse, reproducirse, dormir, etc. Si se mantienen juntos varios ejemplares de esta especie, formarán una colonia. En ese caso, además de tener conchas de sobra para todos ellos, se recomienda también que haya más hembras que machos. También pueden convivir con otros peces del lago Tangánica, que ocupen otras áreas del acuario, si bien es mejor evitar otros conchícolas, salvo que el acuario sea lo suficientemente espacioso y cada especie establezca su propio territorio. Respecto a las plantas, aunque no las llegan a tocar, no tiene demasiado sentido que estén en acuarios muy plantados, puesto que necesitan una gran superficie de fondo arenoso y multitud de conchas. Alimentación, mayoritariamente carnívoro. En cautividad aceptarán cualquier tipo de alimento, tanto vivo como congelado o liofilizado. Si tenemos opción, no estaría de más alimentarlos con comida específica para peces del lago Tangánica, y siempre con un con un buen complemento de proteínas. El alimento comercial para discos es una buena opción también. Comportamiento. El multis es un pez que defiende su territorio, y su concha, con fuerza, más si cabe en época de cría. Por lo demás, es un animal bastante pacífico y, debido a su pequeño tamaño, no demasiado agresivo. Esto hace que se pueda combinar con otras especies que habiten en diferentes áreas del tanque, como pequeños habitantes de rocas como los Neolamprolobus brichardi, especies más pequeñas como el Julitochromis o especies de aguas abiertas como pueden ser los Kiprichromis. En la naturaleza usan las conchas como refugio en el caso de verse amenazados por un depredador. Es increíble ver cómo se esconden todos a la vez cuando algún individuo da la voz de alarma cuando detecta una amenaza. En cautividad, tienen por costumbre levantar la arena del acuario para hacer sus territorios, es por ello que no es extraño ver cómo las conchas están un día en un sitio y al siguiente en otro, lo mismo que la propia arena. Un fantástico vídeo del compima de Ingaliza donde se les puede observar alimentándose de Dapn y Aviva y cómo se esconden de forma coordinada cuando detectan una posible amenaza reproducción, es bastante sencilla. Necesitan conchas, pues es donde hacen la puesta. Posteriormente, ellos mismos se encargarán de cuidar la concha y de que los alevines salgan adelante. Ahora bien, si hay otros peces en el acuario, lo lógico es que los alevines terminen siendo devorados. Por ello, aunque pueden ser reproducidos en un acuario comunitario, para la reproducción es mejor disponer de un acuario aparte. Se aconseja agua dura y alcalina, pH entre 8, 0 y 8, 5, y temperatura entre 24, 27 grados. Colocaremos varias hembras por macho y trataremos de separar las conchas entre ellas, con objeto de reducir la agresión entre machos. Proporcionar a la colonia una buena dieta de alimentos vivos y congelados estimulará la puesta. La hembra intenta captar la atención del macho mostrando la entrada de la concha elegida. Cuando consigue suscitar el interés del macho, la hembra nada hasta la concha, deposita sus huevos, se retira y deja que el macho libere su esperma que será aspirado por la concha. Si esta es lo suficientemente grande, el macho podría entrar en ella antes de liberar su esperma. Si tienen opción, los machos se apagarán con varias hembras. De hecho, el macho suele crear un harem dentro del territorio con conchas que ha reunido e incluso robado a otros machos. Después de la fecundación, el macho es rechazado del territorio por la hembra, porque no cuida sus crías. La hembra se colocará en la parte superior de la concha, tapando su entrada y abanicando los huevos con sus aletas. Los huevos eclosionan entre las 24 y las 72 horas y los alevines nadan libremente en unos 6 o 7 días. Una vez transcurran un par de semanas, las hembras expulsan completamente a los alevines de las conchas, donde habrán pasado los primeros días de su vida siendo alimentados por sus progenitores. Una vez que empiezan a nadar libremente, los alevines son ya lo suficientemente grandes para para aceptar nauplios de artemía o microgusanos. Como hemos dicho antes, es aconsejable trasladarlos a un acuario de cría para que sobrevivan, porque, si bien sus padres no suelen dañarlos, puede que otros peces lo hagan. Recuerda que contamos con un grupo en Facebook, el link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el video haya sido de tu agrado, me puedes apoyar con un like y suscribendote al canal, se despide Aquarius Go hasta la próxima.